Escribo líneas en medio del sol Y en ellas guardo recuerdos de hoy Estoy aquí quemándome y no puedo entender, no Lágrimas dulces caen en mi piel ¡Dámelo! No dejes que me muera sin vos ¡Dámelo! No dejes que me muera sin vos Que mis palabras te traigan calor La vida sigue después del dolor Debes saber que hay que aprender a continuar Yo siempre tendré un lugar para vos ¡Dámelo! No dejes que me muera sin vos ¡Dámelo! No dejes que me muera sin vos ¡Dámelo! No dejes que me muera sin vos Gracias por ver el video